Argentina Plus, medalla de bronce, Argentina, Kiara Oliveira, medalla de bronce, Canadá, Kayleigh, Trump, medalla de plata, Canadá, Fátima, Towa, medalla de oro, para el dueño de casa argentina, Aisselin Lavin. A continuación escucharemos las estrofas del himno nacional argentino. El aplauso nuevamente para estas mujeres, para estas damas de distintos lugares del mundo. El aplauso, Gabriel Chicali, Gabriel Cova, ring uno, se prepara, Castillo, Nadia, Argentina, rojo. Ring uno, se prepara, Arrúa, Fernanda, rojo. Almada, Ayerén, azul, ring uno. Continuamos, premiación categoría juvenil A, middleweight, femenino, lucha. Voy a convocar al maestro César Guimaraes para dicha entrega. Next to be ready, ring number four, Nichols, Reese, UK, Red, Pini, Lucas, Argentina. Gracias. Gracias.